Bienvenidos a Guadalajara y su gente, un recorrido semanal por la ciudad más bella de México. Conozca su historia, cultura, folclor, fiestas, monumentos y lo más importante, su gente. Con su anfitrión, Nadine Alimodad. Bienvenido. Amigos de Guadalajara y su gente, los saluda Nadine Alimodad. ¿Saben dónde estamos? Estamos en el municipio de Zapopan y estamos en la Glorieta Chapalita. Esta glorieta que tiene una gran tradición desde hace muchísimos años y que últimamente ha sido un recinto, podríamos llamarle, del arte. De la expresión de la gente que tiene inquietudes artísticas, principalmente plásticas y que viene aquí semanalmente a exponerlo y eso da motivo a que gran cantidad de familias vengan, como lo hacían anteriormente, en plan de paseo para los domingos en la tarde, tener una tarde de recreo. En esta ocasión vamos a tratar de presentar a ustedes, de charlar con algunos de los protagonistas principales que aquí están domingo a domingo. Y pues esperamos que esto los pueda motivar a ustedes a que en primer lugar tengan un domingo diferente. Salgan de sus casas, vengan a la Glorieta Chapalita que tiene muy buen ambiente. Hay una gran cantidad de restaurantes y café alrededor y además de lo que llaman guzguerías que puede usted disfrutar junto con su familia y principalmente con los niños. Y además, pues tener la oportunidad de ver las obras de la gran cantidad de expositores que hay aquí y a lo mejor seleccionar para poder colocarlas y decorar bellamente su hogar. Vamos a unos mensajes y regresamos para seguirles mostrando más aquí en Guadalajara y su gente lo que sucede en la Glorieta Chapalita. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Guadalajara lo espera con los brazos abiertos para que usted y su familia conozcan los tesoros de esta belleza colonial. Donde encontrará los mejores precios en hoteles, transportación, restaurantes y comercio. ¡Compruébelo! Visite Guadalajara y disfrute de sus centros culturales, plazas comerciales, zoológico, parques y lugares de esparcimiento. Lo invita la Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Bien amigos, pues iniciamos nuestro programa hoy, claro, con la charla con el presidente de la asociación de... del Jardín del Arte de la Glorieta Chapalita. Se me olvida. Pero ya no se me olvida. Bueno, al principio de nuestra entrada decíamos que es un lugar que se ha convertido domingo a domingo como un centro, pues, cultural, un centro dedicado al arte que hace que las familias salgan, que salgan y, en primer lugar, se diviertan. Segundo, tengan contacto con la gran cantidad de artistas que hay en Guadalajara o algunos a lo mejor vienen de otros sitios. Pero que conozcan lo que están haciendo ellos con mucho esfuerzo de estar todos los domingos aquí, bajo el sol, aguantando, pero mostrando sus conceptos artísticos. Buenas tardes. ¿Desde cuándo pinta, don Mario? Pues casi desde niño, se puede decir, toda la vida. Pero ya profesionalmente, dedicándome al 100% desde hace 17 años. ¿Desde hace 17 años? Tengo del arte y dedicándome al 100% desde hace 17 años. ¿Y está usted aquí hace 17 años? 17 años tengo. Pero entiendo que el año pasado cumplieron 25 años de que este lugar se ha, pues, mostrado como una exposición artística. Sí, cumplimos el 30 de octubre, 25 años, efectivamente. Este lugar fue inaugurado por el entonces presidente municipal de Zapopana. Estamos avalados por el ayuntamiento y con la anuencia, obviamente, de la Junta de Colonos de aquí de Chapalita. ¿Cuántos expositores hay aquí permanentemente? Somos 63. Y es decir, si yo soy pintor y quiero venir a exponer, ¿llego nada más y me instalo o tengo que hacer un trámite o algo por el estilo? Se tiene que hacer un trámite. Este trámite se hace directamente en el ayuntamiento, donde se tienen que seguir ciertos requisitos para poder entrar. No nada más es llegar y colocarse. Hay un comité de selección para designar quién entra y quién no entra. Sí, no, nomás cualquiera que diga. No, no, cualquiera. Ahí voy. Imagínese. No. Se tiene un tianguis. Claro. Lo importante es que tenga calidad. ¿Y usted cuántos años lleva como presidente? Dice, como representante, 12 años. ¿12 años? 12 años. Nadie quiere echarse la responsabilidad. ¿No quiere dejar el hueso? No, más bien al contrario, nadie quiere. Nadie quiere. ¿Es que es muy complicado? Es complicado, somos 63 con una mentalidad abierta como artistas, todos. Uy. Dificilísimo. Sí, aquí lo que vamos a mostrar a ustedes verán que son conceptos totalmente diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es la técnica de su pintura? Mi técnica es óleo, óleo sobre tela. Ahora, hago lo contemporáneo y ahorita era muy de moda lo que es arte pop, que es el resalte. ¿Arte qué? Arte pop o pop. Arte pop. Ok. Bueno, ¿y cómo decide qué pintar? Fíjese que eso es interesante. Va uno viendo y se basa uno en las tiendas donde se vende arte los colores que van predominando. La pintura también va de moda, obviamente. Yo recuerdo hace 16 años andaba la boda de aquellos arcángeles, aquellos marcos rústicos. Eso ya completamente ya pasó. Ahorita está de moda la sencillez y el resalte de colores. Cuando no están aquí, ¿cómo venden sus productos? Este también es un punto de contacto. Cuando no vendemos, hay contactos, visíteme. Y es como una cadenita, posteriormente van viendo y esas personas... O están en algunas otras galerías. La mayoría sí. En algunas otras galerías venden. En Tlaquepaque, en Tonalá, en mueblerías, en cadenas de tiendas. Todos casi tenemos ese enlace. Bueno, pues yo le agradezco su tiempo breve porque queremos darnos una vuelta y hablar o ver a algunos más expositores que se conozcan ante nuestros amigos de este su programa, Guadalajara y su gente. Pues que siga como presidente y que siga echándole ganas aquí, que vendan mucho. Y usted que siga viniendo. Es la tercera vez. Si Dios quiere. Muchísimas gracias. Y nos da vida. Y las obras de pintura que están viendo ustedes en estos momentos pertenecen al talento y a la inspiración y al sentimiento de Tamara Alesio. A quien conocemos desde hace muchos años, quien quizás yo recuerdo, Tamara, que empezaban a tomar clases y a lo mejor lo hacían por diversión, por entretenimiento, pero ya después salió el artista que traes dentro. Mira, realmente el artista siempre estuvo, siempre quise yo estudiar y pintar y nunca dejé de trabajar en esto. Se dio la coincidencia de que nos unimos a un grupo de amigos y todos los martes nos juntábamos y pintábamos, un famoso grupo 12, que con mucho cariño y gusto nos reuníamos, pintábamos y de ahí ya surgió una disciplina de trabajo y además de ya dedicarme ya de lleno a esto, pues ya tengo 14 años. 14 años ya no es eso. Pero ¿tuviste maestro o eres autodidacta? No, tuve varios maestros, estudié varios cursos, tuve maestros como Enrique Ruiz Rojo, el maestro Torreblanca, el maestro Diego, que nos dio una disciplina de la figura humana muy interesante, y otra compañera aquí, Maritza, que estuvo con nosotros, me lanzó al abstracto, al acrílico, entonces realmente sí he tenido guías, pero más que nada pues mi trabajo. Hay varias formas y expresiones, ¿cuál es la que más te gusta y la que más sientes? Mira, depende del estado de ánimo, hay veces que veo el lienzo y salen flores, no sé si es porque estoy como más alegre o más entusiasmada, y de repente salen cosas pues como esas, abstractos, que están de alguna manera ahorita pues de moda, pero al mismo tiempo tienen mucho trabajo. ¿Tú llevas alguna idea prefabricada antes de pintar algo? No, el cuadro me va diciendo, me va, el colorido. O sea, va surgiendo. Sí, el colorido y la forma es lo que me va llevando a sacar determinados temas. ¿Cómo? Nunca copio. ¿Cómo llaman los pintores, técnicas, fórmulas, estilos? Son diferentes técnicas, porque puede ser una técnica como es la acuarela, como es el óleo o el acrílico, y los estilos ya son diferentes en cuanto al realismo, hiperrealismo, que es donde ves tú, que es casi una fotografía, o el abstracto, que son temas que te dicen, bueno, ¿y eso qué es? Pues es color y forma. Entonces depende mucho de lo que te guste a ti decir y también existe un colorido, una marca de color en tu... ¿Es fácil hacer entender al neófito lo que el artista quiere decir? Mira, decía un artista, ahorita no me acuerdo cuál era su... creo que fue Picasso, que decía que cuando tienes que explicar un cuadro, no es un buen cuadro. El chiste es... Lo tienes que sentir. Exactamente, que la gente vea tu obra y sienta, que te comuniques a través de la obra con las personas. Aquí tienen ya 25 años de establecidos, más o menos de manera formal, y tú tienes 14 años aquí. 14 de estar viniendo cada domingo, sí. Cada domingo. Bueno, pues la charla sería larguísima. Yo no entiendo de pintura, pero sí la siento cuando la veo definitivamente. Y qué bueno que familias vengan aquí todos los domingos a disfrutar como un paseo, que además les sirve como una especie de clase cultural, de ir conociendo. Y a ellos les va gustando el arte, les va gustando... preguntan y que si es una técnica así, o se entusiasman en tomar clases. Y van viendo los diferentes estilos de los pintores. Es una siembra, claro. Es una siembra de cultura aquí. Gracias, Tamara, como siempre. No es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar contigo y que nos ayudes para dar una vuelta aquí, que vamos a hacer a continuación, para seguirles ofreciendo lo que hay en la Glorieta Chapalita. Muchas gracias. Arte. No, gracias a ti. Gracias. Que tengas muy buen día. Gracias. Gracias. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Conozca el mundo desde la comodidad de su hogar. Adquiera el segundo paquete de videos turísticos de diferentes destinos del mundo, como Líbano, Nueva York, Seúl, China, Suiza, Guatemala, Jamaica, Panamá, Costa Rica y Chicago. Seis meses sin intereses. Precios de oferta. Llame hoy. Entregamos en su domicilio en toda la República sin costo. Ideal como un regalo. Llame hoy. Oferta limitada. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Bueno, estamos en otro de los, llamémosle stands de exposición aquí en este Jardín del Arte en Chapalita. Y estamos con la señora. Blanca Varela, su santo. Blanca Varela. Yo cuando pasé por aquí, mientras nuestra cámara, si por favor se panea a la obra que ella está representando, pensé que eran pinturas, pero me dice que no, que son fotografías. Son fotografías, pero son fotos originales de mi esposo. Lo que pasa es que estamos manejando la impresión en tela, pero sí tiene un acabado de protección UV que le da ese brillo y que hace que tenga la apariencia de óleo. Pero lo que manejamos es fotografía. La podemos imprimir al tamaño que quieran porque es fotografía original de mi esposo. Entonces, la hemos manejado en todas las dimensiones. O sea, hemos hecho cuadros de 2.40 por 1.20 y lo que nos hemos dado cuenta mucho es que la gente sigue teniendo pasión por el mar y por los atardeceres. Ah, definitivamente. Eso es lo que, independientemente de las arquitecturas, todo lo que tiene que ver con el mar, con muelles, es lo que ahorita les llama mucho más la atención de imprimir en dimensiones así grandes. Pues muchas gracias Blanca. Aquí mostramos algo más de lo que está expuesto. Véngase al Jardín del Arte aquí en Chapalita. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues ahora nos encontramos otra muestra también de lo que se puede hacer con la fotografía, dándole un tratamiento especial. Estamos con Gil Uwong. También pensamos que era pintura lo que usted ofrece aquí en el Jardín del Arte de la Glorieta Chapalita. Pero me dice que son fotografías digitalizadas. Así es, señor Nadine. Yo tomo la fotografía original, la edito en diferentes programas de cómputo y donde mi ojo me diga deténme o síguele, empiezo a imprimirla. ¿Pero usted no le da por la pintura? Sí, de hecho tengo algunos trabajos, son fotografías de acuarela o de óleo acrílico. Pero no los trae aquí. No los tengo aquí, de hecho los tengo como originales, de ahí tomo la foto y la crezco. Porque esto, bueno pues para mí, yo la veo como fotografía. Sí, no, de hecho es una fotografía. Perdón, como pintura. Sí, parece pintura de hecho por los programas de cómputo. Bueno, pues ya ven que cada cabeza es un mundo y cada artista tiene su revolución intelectual dentro de sí mismo. Así es. Qué bueno que sea así y pues que haya opciones para todos los gustos. Así es, así tengo la fortuna de que la gente lo entienda, lo interpreta a su manera y es parte de la fotografía abstracta. Gracias Gil, que venda mucho. Cuando vengan aquí, en frente de Guadalupe, está Gil Wong. Bueno, pues otra muestra de lo que aquí podrán ver en el Jardín del Arte de la Glorieta Chapalita es lo que hace don Jorge Salcedo. ¿Cuál es su técnica? Bueno, es muy variada. Estoy actualmente identificando alguna técnica, estoy haciendo varias para lograr mi estilo. Originalmente yo soy diseñador gráfico de muchos años, pero me ha jalado el arte desde toda la vida y estoy dando un giro hacia eso y estoy... ¿Son pinturas o son fotografías? Porque ya me despisté yo porque vi fotografías que aparecían pinturas. No, no, no. Estas son pinturas, diseño original, los conceptos y el brochazo. ¿Y cómo desarrolla una idea? Yo la planteo según mis sentimientos y de repente alguna crítica que hago hacia la sociedad o algún momento de emoción y trato de plasmarlo. Por ejemplo, esta de los caballos, ¿qué significa para usted? Bueno, esta es una semblanza de un gusto que tuve en cierto momento y yo quería simplificarlos como una pareja de animales, no sé, salvajes, pero integrados hacia una técnica moderna. ¿Y esta de la mujer? ¿En vaquino qué es? Sí, es una mujer abstracta, es una bailarina que quise plasmar el movimiento, los giros, la alegría. ¿Y este pajarito? Pues esto es meramente la naturaleza, ¿no? Este no es tanto, es más fotográfico, vamos, esta técnica. O sea, tiene diferentes estilos. Sí, porque estoy buscando plasmar ya mi estilo, que me estoy yendo hacia esto que ha gustado actualmente donde estoy exponiendo y ya me estoy yendo hacia esta técnica. Pues que tenga mucha suerte, vamos a seguir recorriendo el jardín del arte. Muchas gracias, a los órdenes. Gracias. Sí. Ahora estamos con Virginia Abundis, vean ustedes que es totalmente diferente a lo que hemos presentado anteriormente. Gracias a María por estar con nosotros. ¿Cuál es su sentimiento, cuál es su estilo, su forma de plasmar lo que siente? Lo que más me gusta en tendencia es el hiperrealismo. Y dígame, ¿qué cuadro es el hiperrealismo? Algo como este. ¿Como la dama? Ajá. Lo que quiere el hiperrealismo, pues es llegar precisamente a causar un realismo como si casi casi estuviera vivo, pues, como si estuviera allí. ¿Y qué quiere decir en ese cuadro? Este se llama El Rey del Mundo. Nació como una propuesta a todavía el machismo que tenemos. Todavía a mí me ha tocado. ¿Usted cree que todavía los hombres somos muy machos, machos? Todavía me ha tocado. Y de Jalisco. Todavía. Yo creo que todavía ya muy poco quizás no me tocó, pues, lo que le habrá tocado a mi mamá o a otras personas. Oiga, ¿y estos? ¿Está bien y lo que llama? Este, pues, ya es como una... Es más sencillo, ¿no? Tendencia, sí, es como una tendencia, pues, ya en surrealismo y la carita, pues, es la única que es surrealismo. Este, pues, es ya más bien un concepto de técnica sobre libros, sobre hojas de libro. Son este poemas. Y ya sobre ese, pinte con acuatinta, se llama la técnica. Bueno, como ven ustedes, la gran variedad de formas, de estilos, de sentimientos y de expresiones se manifiestan aquí en el, pues, jardín del arte de Chapalita. Vengan a visitarlos. Muchas gracias. No, de nada. Que siga creando y que venda mucho. Muchísimas gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Gracias. Bueno, pues, encontramos otras formas aquí con Tadeo Tena, que es el artista. ¿Cuántos años de pintar? Tengo como seis años aproximadamente. ¿Y qué le dio por pintar? Bueno, a mí me gustan principalmente los temas mitológicos, sobre todo la mitología mexicana, así mismo también como los significados de los sueños. ¿Y qué lo inspiró a pintar? Pues, principalmente, como le digo, todo lo que viene siendo la fantasía. Yo tenía las inquietudes desde niño. ¿Es autodidacta o tomó clases? Soy egresado de diseño gráfico. Y a partir de allí, pues, ahí tuve las bases, seguí investigando y, bueno, pues, por mi parte terminé los estudios, pues, yo solo. Qué bueno. Y ya le está dando a su creatividad. Pues, que siga y que tenga mucho éxito, como todos los expositores aquí en el Jardín del Arte. Gracias. Muchas gracias. Rosana Zuber es otra de las expositoras que semanalmente está aquí en el Jardín del Arte de Chapalita. A ver, explíqueme su técnica. Bueno, yo, mi técnica es encausto y técnica mixta sobre lienzo. El encausto es una cera caliente manejada con espátula, con pigmentos o sin pigmentos, ya depende del artista cómo lo maneje. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer, por ejemplo, el cuadro este de acá abajo? Verdaderamente es difícil decir el tiempo, porque manejo casi siempre cuatro o cinco obras y voy viendo mis trabajos. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, sí. O sea que no se dedica a una sola. No, no. Así trabajo yo. Varias obras y les voy trabajando poco a poco y viendo lo que la obra me va dando poco a poquito. Te voy a preguntar para saber más o menos cuánto tiempo se tarda uno en hacer un cuadro de este tipo, ¿no? ¿Y qué tal lo recibe la gente aquí? Sí, pues yo pienso que bien. Hay muchos visitantes que vienen de vacaciones a Guadalajara y como es un jardín de arte que tiene 25 años trabajando, bueno, hay recomendación de los clientes y de visitantes y son personas de fuera. Vienen y se llevan los cuadros o se los mandamos por paquetería. Qué bueno, pues la felicito. Están muy bonitos. Hay que entender de arte. Yo no entiendo mucho, pero sí tiene jalón lo que veo. Sí, bueno, el arte es así, o le gusta o no le gusta, independientemente que sea figurativo o abstracto. Gracias, muy amable. Y estamos ahora con otro de los expositores que se llama... Sergio Murillo González. Don Sergio Murillo, ¿cuánto tiempo tiene usted pintando? Toda su vida. Prácticamente. ¿Y qué lo indujo a la pintura? Bueno, creo que algunos profesores de la primaria vislumbraban algo de... Algo. Ahora reconozco que era algo. Algo de... Facilidades. La pintura, sí. Pero no es un concepto de sentimiento. Evidentemente, sí, claro. De feeling, de sentir algo y expresar. De querer decir algo de alguna manera, ¿no? Así como el cantante, el bailarín. ¿Qué dice usted en sus cuadros? Bueno, en mis cuadros yo hablo en la mayoría de las obras del ser humano. Porque veo que son totalmente diferentes entre sí, inclusive en las técnicas, ¿no? Bueno, aquí mi obra que traigo, La Verita Chapalita, es como para permear un poco más con el gusto del paseante, con el cliente. Pero mi obra, evidentemente, la que yo pinto para galerías, la que me llena más, no necesariamente la traigo aquí. Esta es para cubrir el público de La Verita Chapalita. ¿Qué técnicas son estas que vemos aquí? Estas son técnicas acrílicas. Acrílicas, pero son impresionistas, son... Ah, bueno, es figurativo y en ocasiones es un figurativo abstracto, como este, digo abstracto, expresionista, perdón. Como esta obra... ¿Y cómo se inspira para hacer un cuadro? Eh, pues... ¿La mujer? ¿La mujer? La mujer. Pero ahí veo unos, como tucanes o algo. La mujer, la naturaleza, la misma ciudad, el propio color, la forma, la mancha. La vida. En sí. Resumiendo, definitivamente, la vida. Muchas gracias, muy amable. Para servirle, señor. Guadalajara es la ciudad más bella de América. Es un orgullo ser tapatío. Esto fue Guadalajara y su gente. Un recorrido semanal por la ciudad más bella de México. Lo esperamos la próxima semana para conocer su historia, cultura, folclor, fiestas y lo más importante, su gente. Un recorrido semanal por la ciudad más bella de México.